Ahora ella tiene carretera rumbo a... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama acá arriba más? ¿A dónde vamos? A la Alejandría. Antes, cuando yo vivía aquí, no había carretera, nos veníamos para el Cerro de los Salas. ¿Cuándo vamos a cobre? Todavía tenemos que poner el puerto de Gilón. ¡Oh! Y luego de ahí ya tenemos aquí montañas. A ver, ahí están las montañas. ¡Vamos! 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 ¿Abrieron todo el cerro ahí, verdad? Sí. Mira, aquí se llama... Allá abajo se llaman las abiertas. Los abiertas. ¿Y así? Sí. 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 Mami, aquí donde vamos ahorita Mami, aquí donde estamos diciendo ¿Cómo se llama? El Aguaque Aquí vamos hacia el puerto de Luzla Vamos a... Vamos al puerto de Luzla Ahorita 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 Ya vamos a... Ahorita El miadero Ay, piches curvas El miadero de miedo que llevamos Al miadero Al miadero El miadero que llevamos a montar el miadero El miadero que llevamos piches curvas El miadero que llevamos piches curvas Están picachos para ver aquí Y aquí ¿Qué? El miadero que llevamos a montar el miadero El miadero que llevamos a montar el miadero Mami ¿La joia? He ido mucho drama pero me la cedibar Por ahí traigo un juguetito que no se αden 치фа mira las pistolas bueno la verdad, aquí era en la tarde que mostre la noche pero no puedo ir conmigo ven a los tres rapaz mira... aquí todo esto es la joya mal a 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 mal ay pobre perre que onda dihombre ahí está Demetrio la cara ha empezado un nuevo baile con el ritmo de la banda, un ritmo que está muy padre, las muchachas y muchachas ya bailando el nuevo ritmo, no baila la gente joven y también los más viejitos, esco, 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 esco. Ahí vamos a llegar a... Bueno, ya pasamos a ver dónde salimos de ahí, de la tercera. Ya pasamos, no la misma entrada, pero está aquí abajo. Ahí está una entrada, mira. Mira para ahí. Aquí hay una camisa conectada. Eso fue así. Ahí fue, pero para la gente. Y allá para el fuerza, o sea. Toma, te llamo allá. Hasta allá. Aquí se llama el puerto de Huilotla. Mira. Mira la sierra allá. Al Pantapallano o para allá? Allá. Al cruz. Nosotros vivimos atravesando allá abajo. Sí. ¿Dónde, Payano? Aquellos cerros de allá. ¿Dónde está el hítero? Por ahí. Por ahí. Por ahí. Por ahí. ¿Dónde está el hítero del puerto de Huilotla? No, no hay otra. No hay otra. ¿Cuánto ha sido sufrido? No, un poco. 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 Es que está bien. Ya está abajo el puerto de Huilotla. Alejandro, ¿dónde está? Allá. ¿Más para allá? Sí. Okay, baby. ¿Qué pasa aquí? No, no. Mira, aquí es bien fresquita Y por allá enfrente Yo caminaba tres horas para llegar acá arriba Por allá caminábamos ¿Dónde está el caminito ese? ¿Tú lo alcanzas a ver los caminitos? Mira, ahí los lavamos ¿Por dónde caminábamos para llegar acá? Cuando cruzábamos de allá por el Tuzal ¿Dónde está el Tuzal? Mira, ahí hay un manantial de agua Mira, quedaría bien un puente desde aquí Hasta allá Ya, ahí ven un puente desde aquí hasta allá Dale, dale, dale Ah, era una vaquita de Don Pancho ahí ¿Cómo se ponía? Mira, mira Mira, ahí arriba Mira, estaba ahí ¡Di M Shadow! ¡Di M振 아직 hasta el mismo cielo estremece! ¡Di M M Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video